Específicamente vamos a estar pensando en el marco de las nuevas formas de trabajo que tiene la comunicación y que tiene el oficio del periodista, cuáles son los aportes y las relaciones que tenemos que tener entre las instituciones gremiales y los espacios de formación como es acá en la Universidad de Río Cuarto. Justamente, ¿cuáles son algunos de esos desafíos que se presentan en el rol actual del comunicador? Primero es esta versatilidad que tienen los comunicadores, esto de las nuevas tecnologías y de las multifunciones y cómo eso no termina siendo una condición para poder ejercer el oficio y terminamos precarizándonos. Nosotros creemos que hay una distinción hoy entre lo que puede ser la flexibilización y la capacidad de poder aprender un montón de tareas que no estaban contempladas ni en los convenios ni en los estatutos. Distinto es precarizarse, o sea, podemos hacer un montón de tareas nuevas pero necesitamos también discutir cómo se consideran esas tareas económicamente para que los profesionales podemos realizar cada vez mejor nuestra tarea. Por último, Mariana, ¿cuál es la importancia de estar trabajando estos temas ya en el proceso de formación de los estudiantes que están cursando la carrera de comunicación? Es un cable a tierra con la realidad y como salen como profesionales, como trabajadoras y trabajadoras a un mercado dentro de la actividad que es cada vez más complicado y poder empezar a pensarlo desde ahora es como prepararnos, abrir el paraguas a que después no nos sorprendamos, que nos formamos, nos capacitamos para ejercer un oficio con una función social increíble. Nosotros si pensamos en la comunicación como un derecho humano también tenemos que pensar que desde esa comunicación producimos información para una sociedad, una sociedad bien informada puede tomar buenas decisiones y somos los responsables, así como los médicos son los responsables de implementar salud nosotros somos los responsables de poder construir esa información. Desde ese lugar pararnos y poder cruzar ahora con las realidades de las que estamos trabajando en la actividad en este momento me parece que es un aporte fundamental. Gracias.